holster en este caso para la block 19x con seguro holster en este caso para una block 17 primera generación holster en este caso para la block 19x con seguro de los gatillos otro hostel con sistema muy parecido en este caso para una block 17 quinta generación dedo al guardamonte tres modelos realmente muy parecidos tres modelos bastante seguros tres modelos y tres modelos